¿No le da temor que tenga un costo político lo que usted está haciendo en este momento? Todo tiene un costo político en la vida, todo en la vida es política. Pero la tranquilidad con la que estoy haciendo mi autocrítica es con el objetivo de mejorar. Y la invitación es a que seamos conscientes que si estamos cometiendo errores, trabajemos en equipo. El pacto histórico tiene que unirse al fin, esto no puede seguir siendo que nos estemos lanzando rayos entre nosotros. Tenemos que ser conscientes también. Además, hombre, como es que tengo compañeros también tirándole piedras a mi tierra, y allá los voy a ver este fin de semana en Barranquilla, en Carnaval, o trabajamos unidos. O sea, si yo estoy contigo en un proyecto, yo defiendo también tu territorio. Pero no podemos ser tan egoístas de venir a atacar a los unos. Si fuera en el territorio de algunos de mis otros compañeros, yo también los estaría defendiendo. Porque no estoy con las nimiedades políticas, estoy pensando en el proyecto progresista. El progresismo es eso, es encontrar también las soluciones entre las dos situaciones que hay para poder avanzar los proyectos. El pacto histórico tiene que unirse. Yo estoy acostumbrado al fuego amigo, estoy acostumbrado al fuego amigo. Eso a mí realmente no me molesta, llego al Congreso y hago lo que tengo que hacer. Pero si algo tengo yo, es responsabilidad. Y mi responsabilidad es con la gente, y no solamente con los atlanticenses y los barranquilleros. Es con el país y con una región que sigue siendo golpeada y estigmatizada, en que todo es corrupción. El Caribe colombiano, todo es corrupción. Todo es para ir a limpiarse el cuatro letras con la región Caribe. No, señor. Mientras yo esté vivo, al Caribe se le respeta. ¡Gracias! ¡Gracias!